Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como podéis ver, estoy en otro lado, estoy en otra parte de mi habitación, sentada, y si me seguís por IESA, que os lo dejo por aquí abajo, sabéis que tenía muchas ganas de explicaros esto que os voy a explicar, que ya habéis visto en el título, que es todo el tema de la pierna. Tenéis un vídeo anterior a este, que si puedo os lo pondré por aquí arriba, si me acuerdo, si no también os lo puedo dejar en la cajita de descripción, comentandoos pues básicamente qué es realmente ya lo que me ha pasado en la pierna, porque por fin, después de meses, sé lo que me ha pasado. Entonces, no os voy a explicar, no me voy a explayar en qué me ha ocurrido, qué me ha estado ocurriendo estos meses, porque eso lo tenéis en el anterior vídeo, entonces si venís de este vídeo, ya sabéis muchas cosas, y si no, pues lo podéis ver, ¿vale? Yo os haré un breve resumen ahora mismo, y es que básicamente yo en febrero me diagnosticaron que tenía trombosis en la vena cava, ¿vale? En su momento me dijeron que a lo mejor nunca sabría, pues eso, que puede ser las causas, qué ha podido pasar, muchas veces no se saben las causas, pero bueno, gracias a hacerme varias pruebas y todo, pues al final sí que se han sabido las causas. Entonces, básicamente, el vídeo de hoy se basa en explicaros las causas, porque hay gente que me ha estado preguntando, gente que le interesa el tema, y yo pues os lo vengo a explicar, ya que habéis seguido pues mucha gente, pues mi historia con esto, y además también os vengo a explicar un poco, pues ahora sí ya mi futuro, o sea, como que este vídeo ya está más actualizado y más al 100% lo que pasa, ¿sabéis? En el otro había muchas incertidumbres, pues este, las cosas están más claras. Entonces, pues empezamos con el vídeo, ¿vale? Lo primero de todo, ¿qué me tengo? Pues básicamente lo que tengo es trombosis en la vena cava, ¿vale? ¿Qué tengo? Desde el, desde, desde aquí abajo, bueno, no vais a ver, pero desde la rodilla un poco más para abajo, ¿vale? Por el gemelo, hasta aquí arriba. Entonces, se me ha quedado llegando a los plumones, pero sin llegar, ¿vale? Y ahí, ya está, eso es lo que tengo, ¿vale? Básicamente, la vena cava, pues la vena cava es literalmente una vena que es como una autopista, o sea, es muy importante, no es una tontería lo que yo tengo, y bueno, eso, entonces, ¿qué pasa? Soy muy joven, el miedo a la incertidumbre, ¿qué ha pasado? Pues ahora sí, las causas. Vale, me he hecho muchísimas pruebas, y tengo que seguir haciendo pruebas, y en Instagram estáis altos de que os digan, tengo médico, tengo no sé qué, tengo no sé cuántas, pues bueno, sigo con los médicos, y bueno, por suerte, por desgracia, pues voy a seguir con los médicos para toda la vida, porque lo que tengo es algo que no se puede solucionar ahora mismo. No sé si en un futuro se podrá solucionar, pero bueno, vamos paso por paso. Vale, pues después de mucho tiempo, y de lo largo que ha sido, porque soy muy joven, y además se me ha quedado aquí, no ha llegado los pulmones, quiero decir, no se me ha quedado en la pierna, no solo en la pierna, sino que me ha subido, y se me ha quedado, pues prácticamente me ha llegado los pulmones, pero sin llegar, entonces es raro. Vale, en un principio, yo tomaba pastillas anticonceptivas, ¿vale? Y en un principio se pensaba que una de las causas podían ser las pastillas anticonceptivas, sí que es verdad que hay una probabilidad de tener trombosis, pero es casi, casi, casi nula, o sea, no os preocupéis ahora por las que tengáis pastillas, o sea, las que estéis tomando pastillas anticonceptivas, no os preocupéis por eso, porque, spoiler, no es por eso. Vale, luego también me hicieron pruebas, y me vieron que tenía una mutación en la sangre, ¿vale? Que es el factor 5 de Leiden, ¿vale? Es un, esta mutación es bastante común en la población, básicamente la tiene como el 20% de la población, y a nadie le ha pasado nada, ¿vale? Se puede vivir con ella tranquilamente. ¿Qué pasa? Que me vieron y solo tengo un gen que veo que era, no sé muy bien si es eso, o sea, se lo estoy diciendo bien, pero bueno, creo que tienes que tener dos para que sea algo como más, que más, que sea más importante. En mi caso solo tengo uno, así que descartamos también eso. Y entonces, al final, ¿qué ha sido lo que ha causado? ¿Qué es lo que realmente es importante lo que tengo? Pues, básicamente, lo que tengo es una anomalía en la venacaba, que es lo que todo apuntaba al principio, pero no lo podían saber, ¿por qué? Porque cuando me hacían la ecografía, ¿vale? Cuando se ve muy bien la trombosis, es con una eco, con una eco se ve perfecto, a mí me lo estuvieron explicando cuando estaba ingresada en el hospital. Pero, ¿qué pasa? Que al tenerlo muy reciente, no se veía bien, bien claro, ¿no? Pero, bueno, básicamente era con, con, os lo diré cantando, con una, con un tag que me hicieron el otro día, ¿vale? De contraste y todo. Ahí también lo que querían ver era qué pasaba con la venacaba, ¿no? Entonces, hicieron ahí, lucir una profundidad, buscaron y, bueno, finalmente han encontrado que tengo una anomalía en la venacaba y es que, básicamente, literalmente he nacido sin un trozo de la venacaba, ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo que llevo, que tengo desde siempre y, bueno, os voy a explicar un poquito qué ha producido esto en el cuerpo, ¿no? Pues bueno, básicamente, por aquí, ¿vale? Tengo un trozo que no existe, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre, eh, literalmente, pues llega hasta aquí, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, eh, necesita, el cuerpo necesita que la sangre llegue a todos lados. Entonces, si no pueden por la venacaba, el cuerpo mismo se busca la vida y va por otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que va por otras venitas, que son mucho más pequeñitas, la venacaba, ya os lo he dicho, es una autopista, ¿vale? O sea, es muy grande y, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no pueden por un lado, pues se buscan la vida y van por otros sitios, que son unas venitas más pequeñas. ¿Qué pasa? Que esas venitas pequeñas no pueden llegar, no pueden llevar la cantidad que llevaba de sangre que llevaba la venacaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, realmente, ya me han dicho que me iba a pasar tarde o temprano, o sea, da igual, ahora tengo 24, pues a lo mejor me hubiese pasado a los 26, a los 30, da igual, 100% me iba a ocurrir en algún momento de mi vida, o sea, ya está. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues estas venitas han dicho, no podemos más, no podemos más, ¿vale? Entonces, al no poder más, se han obstruido y ahí es cuando empezó el tema de la trombosis. Ya está. O sea, básicamente es eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que están súper obstruidas y eso ha hecho que tenga una trombosis tan, 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 tan heavy. Básicamente, es esto lo que me ha pasado, ¿vale? Me falta un trozo de lámina cava. Entonces, ¿es grave? Sí, o sea, es grave. Es algo que yo, cuando fui al médico, pensaba y deseaba que no fuese por eso, porque claro, eso quiere decir que será para toda la vida. Hubiese preferido mil veces que hubiese sido, no, es que es 100% por los anticonceptivos. Pues no. O sea, ya me han dicho, he ido al ginecólogo, he ido a muchos sitios y ya me han dicho que por las pastillas anticonceptivas solamente era muy, muy, muy raro, ¿vale? Entonces, básicamente ha sido por esto, por la vena cava. Que a lo mejor los anticonceptivos han hecho que se adelantase un poquito y en vez de a los 26, me estoy haciendo un ejemplo, ha pasado a los 24. Otro, posiblemente puede ser, pero básicamente me hubiese pasado igual. Si hubiese tomado anticonceptivos o si no, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, esta sería la causa, ahora vamos a, pues a mi futuro, ¿vale? Este vídeo va a ser muchísimo más corto que el otro, pero bueno, quiero ser concisa. Entonces, mi futuro, ¿vale? Básicamente yo ahora tengo que estar anticoagulada para toda la vida, por eso no quería que fuese por una anomalía, sino hubiese preferido que fuese por las anticonceptivas, pero no. Básicamente es algo que voy a tener para toda la vida, entonces tengo que estar anticoagulada. Bueno, pues eso, para siempre. El hecho está en que es súper importante que esté anticoagulada porque si no lo estoy, o sea, si no me tomo las pastillas, voy a volver a tener trombosis y ya me han dicho que cada vez que tenga una será peor, ¿vale? Entonces, tengo que ser súper, súper responsable porque básicamente esas pastillas literalmente son mi vida, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Esas pastillas, ¿cómo funcionan esas pastillas? Esto me lo explicó el médico que me lo explicó súper bien, no sé si lo voy a poder explicar igual, pero bueno. Las venitas que os he explicado antes están muy, 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 o sea, muy, o sea, están bloqueadas, no sé cómo se dice, como un tapón, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta pastilla ayuda a que, o sea, ayuda pues a esto, a que la sangre pues fluya, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta pastilla no llega a toda la vena, sino que llega, por ejemplo, a los extremos, por así decirlo. Entonces, el medio no acaba de llegar a este medicamento, ¿no? Esta pastilla. Entonces, ¿qué pasa? Que lo del medio, eso estoy explicando como si fueseis niños de tres años, como a mí me lo explicaron, porque es como mejor lo entiendes, ¿sabéis? ¿Qué pasa? Que esto lo que hace es como que esto se quedará ahí, ese trocito que no se pueda curar, ¿vale? De esa sangre, se quedará ahí, o sea, perdón, sangre, ese tapón se quedará ahí y hará como una costrita, ¿vale? Eso no quiere decir que esté cura, o sea, eso no quiere decir que no esté curado. Simplemente se hará una costrita porque no llega ahí la sangre y eso lo que quiere decir es que nunca llegaré a estar curada al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Eso no pasa nada, ¿eh? O sea, se quedará así, ya me han dicho que no pasa nada, que es algo normal y ya está. O sea, simplemente es que lo que yo tengo, o sea, o lo que he tenido ha sido muy heavy y esa pastilla, pues lo que hace es, no te va a solucionar la vida al 100%, pero sí que hace que la lleves mejor y te puede solucionar casi al 100% el problema, pero no todo, ¿vale? No al completo. Entonces, al tener eso que os he explicado, ¿no? Que nunca, que esa venita nunca llegara a estar limpia y todo como, pues cuando naces, ¿no? Por así decirlo, o una persona que no tiene esto, pues esto me han dicho que esto, lo que repercute es que la pierna nunca llegara a estar como estaba antes. Es decir, barra, barra iguala, seguramente cuando haga deporte me siga cansando. No, sienta ese cansancio, esa pesadez en la pierna. Claro, es un problema. O sea, por eso yo no quería que fuese ese, o sea, yo no quería que fuese todo esto así. Yo pensaba que iba a ser algo, pues que al final pudiese, pues, volver a la normalidad al 100%. Que nunca se sabe, obviamente, nunca se sabe, pero bueno, por lo general, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces, yo soy una persona, soy súper, súper deportista y pues me ha fastidiado bastante, no lo voy a negar. O sea, es algo muy duro porque es que soy, o sea, me gusta mucho el deporte y aparte tengo 24 años. Entonces, es que soy súper joven y una persona muy joven es normal que tenga un trote, o sea, una actividad física, pues mucho más elevada y una persona, pues, más mayor, ¿no? Porque de normal, la gente que tiene tromosis, la gente que tiene estas cosas es más mayor, ¿sabéis? Entonces, pues bueno, mi futuro, mi futuro es que seguramente, bueno, seguramente, vamos a poner seguramente porque nunca se sabe al 100%, ¿sabéis? Pero seguramente mi pierna vaya a estar, vaya a sentir ese cansancio para toda la vida, nunca se vaya a recuperar del todo. Yo tengo que estar tomando pastillas para siempre y, pues nada, o sea, puedo hacer vida normal, pero bueno, eso. ¿Qué pasa? Otra cosa, las medias. Me han dicho, esto no lo está 100%, pero me han dicho que este verano me las tengo que poner. Si me seguís por blogs, ya sabéis que yo voy poniéndome las medias grandes, las largas, estas enteras. Y luego tengo, no sé si lo vais a ver, este calcetín de aquí, no sé si lo estoy viendo, pero no. No sé si lo estáis viendo, perdón. Es un calcetín negro que funciona igual que las medias, lo que pasa es que solo llega hasta por debajo de la rodilla. O sea, obviamente llevo esto básicamente porque hace mucha calor y es insoportable llevar medias en pleno verano, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando voy a trabajar, pues me pongo las medias para, pues eso. Entonces, ¿qué hacen estas medias? Ayudan, a lo que me han dicho es, ayudan a que circule mejor la sangre. O sea, porque la sangre de aquí para abajo va súper bien, pero el retorno es lo que mi cuerpo no lleva bien. Entonces, esto ayuda al retorno de la sangre. Y por otro lado también, por la ayuda de las varices, ¿vale? Porque de mayor puede haber problemas de varices y al ser muy joven, pues, a ver, si fuese muy mayor, pues ya me he hecho medio. Si fuese mayor, ni te lo diría porque te la pones o no, eso ya depende de ti. Pero al ser muy joven, creo que es como importante, ¿no? El tema de varices, entonces lo que estoy haciendo es, pues, ponerme muchas horas medias y este calcetín. Ella me ha dicho que sobre todo me lo tengo que poner este verano, que no va a ser para toda la vida, pero que sobre todo me lo ponga ahora, que es cuando tengo, pues, todo ese problema. Y luego ya, pues, seguramente no las tenga que llevar más. O sea, que por ese lado, pues, estoy contenta porque, a ver, al final es una media que cuesta la vida ponerse y de frustra también. Vale, y también os quería decir algo de mi futuro y es que ahora mismo, o sea, a lo mejor os preguntáis, porque yo me lo he preguntado, el hecho de operarme. O el hecho de operarme de la vena cava. Y ese, esta operación no está pensada porque le pregunta al médico y básicamente ahora no existe como tal una operación para esto porque no saldría a cuenta. Es como que pierdes más de lo que ganas. O sea, es una operación muy, bueno, es arriesgada y no, no saldría a cuenta, ¿vale? Entonces, lo descartamos por ahora, pero nunca se descarta para siempre. Tengo, ya como he dicho, soy muy joven, tengo 24 años y nunca se sabe lo que puede ocurrir. No se descarta que en un futuro puedan inventar alguna cosa para poder operarme. O sea, que por ese lado, pues, bueno, si llega el momento, ya os lo explicaré y ya decidiré ahí. Pero, bueno, de momento no puedo decidir nada, simplemente tengo que seguir así, como estoy ahora. Paciencia y tengo que ser muy fuerte. Entonces, pues, nada, como último, nada, es que el vídeo es así, o sea, ya está. Y por último, deciros que yo, si una persona, esto es como recomendaciones, ¿vale? Os voy a recomendar algo que sé que luego a lo mejor no me vais, o sea, que os va a dar igual o esto, pero, o sea, yo, algo súper importante, o sea, sobre el tema salud, ya lo tenía claro, ahora me ha quedado muchísimo más claro y, bueno, yo os lo digo por si acaso, aunque seguramente, o sea, seguro lo sabéis todos, no sabéis la de veces que me han preguntado sobre el tabaco los médicos. Yo nunca he fumado, ni voy a fumar, obviamente no puedo fumar, ¿vale? Con lo que me ha pasado, pero nunca he fumado. Y, o sea, si lo tenía claro, ahora lo tengo más que claro. O sea, no sabéis la de cosas, o sea, que os pueden llegar a ocurrir fumando. A mí me da rabia porque soy una persona que me cuido mucho y al final la vida es así y una persona que se ha cuidado mucho puede tener, le pueden pasar muchas cosas malas, da igual, ¿vale? Es así la vida. Pero si puedo recomendaros algo es pensaroslo bien porque es que de verdad no sabéis la de veces que me han preguntado ¿Fumas? O sea, no sabéis los médicos, súper preocupados y todo. O sea, si os puedo recomendar algo es esto. O sea, la de cosas, es que la de, o sea, es que no sabéis lo mal que le he pasado. Y esto encima es una, o sea, al final, no es una tontería porque no ha sido una tontería y ha sido muy grave y lo he pasado súper mal, mucho dolor y todo. O sea, incertidumbre y no sabía qué me iba a pasar, no sabía si me iba a morir, no sabía nada. O sea, lo he pasado fatal. Pero al final hay otras enfermedades muy comunes, que lo mío es muy poco común, ¿vale? O sea, pero hay enfermedades muy comunes y que todo, o sea, o gran parte puede venir de la probabilidad de lo del tabaco. Entonces es muy importante que lo penséis dos veces, o sea, o si estáis ahora fumando, pues como pensároslo bien porque al final es vuestra vida y lo podéis llegar a pasar muy, muy mal. Y bueno, por otro lado quería decir que, o sea, yo soy una persona que a veces me siento fuerte y a veces me siento débil pero lo de débil es como una parte mental mía, pero de unas cosas que ya os contaré en algún momento pero yo he vivido cosas, ¿vale? Siendo joven, pues que no han sido muy buenas, la verdad. Sobre todo en 2023 y ahora en 2024, o sea, en 2023 por unas cosas mentales y en 2024 por unas cosas físicas. Entonces, la gente que esté pasando por enfermedades, por cosas mentales, ansiedad, depresión... O sea, es que no sabéis el papel que juega la cabeza. Hay que ser fuerte, luchar con todas las fuerzas, todo. Porque, o sea, hay cosas peores que lo mío, obviamente. Y también hay cosas mucho mejores que lo mío. O sea, aparte de lo que os he contado, tengo más cosas y todo el mundo tiene cosas, no somos perfectos y si nos ponemos a buscar, a indagar, a hacer pruebas, nos saldrá de todo. Pero el hecho es que te sale algo y la vida... O sea, y eso que te sale, el problema ese, la enfermedad, lo que sea, no tiene que ganarte, tienes que ganarle tú a ella. O pase lo que pase, luchar, ser fuerte, vivir la vida... Entonces, si a mí, por ejemplo, me dicen, ojo, tienes que estar para toda la vida con unas pastillas y el deporte ahora, porque yo lo he notado, salto dos veces y ya me canso y me dan muchísima raya, a veces me dan ganas de llorar, pero ahí sigo, me he apuntado al gimnasio y eso no me va a ganar. Si yo quiero ir al gimnasio, voy a ir al gimnasio. Esto que me ha pasado no va a decidir si voy a ir o no. No, lo voy a decidir yo. ¿Sabéis? Hay que ser fuerte. Es muy, muy importante tener la cabeza bien. Por lo tanto, lo primero es curarse. Si tenéis... Yo, por ejemplo, si me hubiese pasado todo el año pasado, yo creo que... No sé cómo hubiese acabado, ¿vale? Pero después del año pasado yo ya estoy curada, mentalmente estoy más fuerte. Por eso es decir, aunque a veces tengo unas... O sea, a veces me caigo, porque es normal, o sea, somos humanos, a veces estás aquí y otras veces estás aquí abajo. Pero lo primero es la mente, curarla, ir a un psicólogo, hablar con gente, todo, todo, hacer todo lo posible. Y una vez que lo tengáis bien, ya... Ahí es lo más... O sea, la cabeza es lo más importante. Y una vez que lo tengáis bien, la cabeza, ahí es cuando podréis, eventualmente, decir yo puedo con todo. Yo puedo con todo. O sea, la cabeza es súper, súper importante en estos momentos. Porque imaginaos que en vez de tomármelo como me lo he tomado... O sea, vale, me dices que a lo mejor mi pierna no vuelve a ser la misma. Me dices que a lo mejor mi pierna se me hinchará de vez en cuando. Me dices que no sé qué, pero no sabéis la de cosas cuando me veo con la pierna hinchada, que parezco, de verdad, no me gusta nada. La inseguridad es que tengo. Me han salido unas venas por muchos lados, porque claro, la sangre tiene que ir a muchos lados. La inseguridad es que tengo porque se me ven mucho las venas. O sea, todo. Pero mentalmente, o sea, no es lo mismo decir, vale, me has hecho esto, la pierna no volverá a ser igual. Pero es que a mí me da igual. Yo voy a seguir con mi vida como estaba. Voy a ir al gimnasio, voy a esforzarme, voy a ser lo que yo quiera. O sea, si quiero hacer esto, pues lo haré. Ah, decirme, hostia, no puedo volver a la normalidad. ¿Qué hago? Me frustro, no voy a ir al gimnasio, estoy todo el día tumbada, llorando. No, es mucho, muy diferente las cosas. Entonces, de verdad, muy, muy importante tener la cabeza bien y a partir de ahí a por todas, ¿vale? Os lo digo porque seguro que hay muchísima gente pasándolo muy mal y yo lo he pasado muy mal y seguro que vendrán muchas cosas malas y también muy buenas. Así que hay que ser fuertes, fuertes, fuertes. Y pues nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Yo espero no tener que actualizaros mucho más esto de la pierna, porque supongo que esto se va a quedar así hasta que a lo mejor, yo que sé, inventan algo y me operan o lo que sea. Pero bueno, si no os actualizo más, quiero decir que todo ha ido bien. Igualmente por Instagram os voy contando cómo estoy. Pero bueno, yo solo espero que esto a lo mejor se pueda arreglar un poquito más porque ahora mismo la pierna la tengo muy pesada y lo noto muchísimo. O sea, es una potada como una casa grande, aunque os lo diga, esto es súper, que estoy como feliz o algo, pues hay momentos que me fastidian muchísimo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo que mirar la parte positiva. La parte positiva es que he estado en un hospital ingresada, que no sabía ni lo que me iba a pasar, a pues estar aquí, poder ir al gimnasio, voy por la tarde, voy al gimnasio, hoy no sé qué, mañana no sé cuántos. O sea, voy a bailar, puedo saltar, aunque me cueste más, pero puedo saltar. En febrero no podía saltar. O sea, tenemos que mirar siempre la parte positiva de las cosas. Así que pues nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que os haya ayudado en algún trocito del vídeo, a motivaros, a lo que sea, ¿vale? No estamos solos, hay mucha gente que tiene muchísimas cosas, hay gente que está peor, hay gente que está mejor, pero bueno, da igual. Tú tienes el derecho a estar mal por tus cosas, aunque tú sientas que lo tuyo es una tontería comparado con los demás. No, tienes el derecho, ¿vale? Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y hasta la próxima. Chao.